¡Oh, mi asunto! ¡Ya, Juanito! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Vaya, Castillo! ¡Oh, Juanito, Castillo, sección tercera! ¡Oh, cargazados del turutú! ¡La vieja aranda que se desbora! ¡Estas terminan con las hojas! ¡Grandes bandadas del Guayalú! ¡Britan las rejas de los arados! ¡Lujen la tierra cuando la muerden! ¡Y en todo tiempo la franca negra! ¡Con un milagro de cementera! ¡Casi una tierna esperanza verde! ¡A esa gente coloniera! ¡Empredesclada de suelo! ¡Y a los puestos balados! ¡Me eliminó la bendita! ¡Y donde sobra corazón! ¡Para un chamamé bien rastrero! ¡Venganos a vosotros! ¡Vengan! ¡Para eso, España, Arturo Viral! ¡El chileno! ¡Vamos, vamos! ¡Cuarto Ponce, querido! ¡Bienvenido, hermano! ¡Uuuh! ¡Claro con llamas! ¡El suelo se abandonó! ¡Pablo Luna! ¡Vamos, Pablo! ¡Dévenida a saltar! ¡Ya está en el flotón! ¡Vamos! Y abriendo el complejo recuerdo la catapeceo Éxito de ayer, de hoy, de siempre Amarellean los pasos por la escasez de la lluvia O esa venta que no queda ni creerse en pantalada En esas fiestas salientes con un costruido cualquiera Se inicia la quemazón sobre la tierra ganada Voladoras, nubes negras, de cuervos y de caranchos Están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado Esperando que derroquen su vestirle a peleases De culleras, lagartijas y sobrinos ya buscados ¡Vamos! ¡Woo! ¡Y ahora viene la bailarina! ¡Vamos! 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 ¡Estos son los Chinchapuqueros 2019! ¡Apasando éxitos! ¡El zapatez nos va a retar para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Báilelo, báilelo, báilelo Que no le encontre ni Macri ni Cristina esta noche Que se vaya la noche Para los amigos de San Contro, muchas gracias por seguir a los cachorreceros La isla me ha dado el canto El niño nutria y pescado Los tres éramos unidos Y ahora somos enemigos Porque me haces alojar No cambio por mi canoa Magones de roca frío Ahora sí estoy en la vía Todas mis dosas perdidas Como destino allá me ruido Y cuando bajen las aguas El instinto para mí De mi rancho Y los postes Y amagando cabanotes La cuna de mi turismo Y me topo a la canoa Boca abajo entre las chicas Y el de quinear con río Castigando todo el tiro Para que deje por siempre Estas malditas crecidas ¡Vamos! la versión de los pachapeseros el himno del rey pastor Luna chanquito con ruido 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 ¡Vamos llegando el fan que está bailando! ¡Vamos llegando!